¡Aaaaah! ¡Aaah! ¡Ay, ay! ¡Ay, coño! ¡Maldita! ¡Ay, amaro! ¡Cañó! ¡Caño, te quedaste agarrado! ¡Yo no cuophone! ¡Yo no cuento, cabrón! ¡Porque no cuento! ¡Ah, pune a ver un metro, cabrón! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! Ya, 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 ¿por qué me estoy en el tiende cuando no le hago? ¡Nepé! ¡Nepé, oye! Vengo ahora, mi loco, que voy a hacer una diligencia, ¿oíste? ¡Ay, Dios mío, pero eso no hay nada! Sí, pero oye, oye, mi socio, yo necesito que tú me hagas un pequeño favor. ¡Ay, Dios! ¿El qué? Óyeme, nepe, ponme atención. Patricio, si viene un muchacho buscándome por aquí, dile que yo no estoy aquí y que tú no sabes cuándo yo regrese por aquí. Si viene un muchacho por aquí, dile que yo no estoy aquí. Y si viene yo no sé cuándo voy, pero voy acá, tío, hombre. ¿Y cuál es tu maldita locura? ¿Qué es lo que te pasa, compadre? Sí, nepe, lo que pasa es que el muchacho que va a venir buscándome por aquí es un pretamita. ¡Ah! ¡Un platanita! ¡Un platanita no! ¡Un prestamita! ¡Ok, ok, ok! Ya tú sabes, nepe, hablamos ahora hoy. ¡Taz, taz, taz, dale! ¡Un platanita! ¡Que se! ¡Que se me da! ¡Que se tomo acá! ¡Oh, que se! ¡Ah, eso! 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 ¡Ah! ¡Mierda, perrumen! ¡Míralo ahí a donde viene! ¡¿Qué se va a pasar?! ¡Neple! 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 ¡Ay! 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 ¡Tommy! ¡Me dio una bala durísima! ¡Es que tú eres loco, compadre! ¡¿Cómo tú me vas a sentar así?! ¡Discúlpame, nepe! ¡No fue de maldad, loco! ¡Lo que pasa es que alcancé a ver el pretamita que viene por ahí, loco! ¡Ah, bueno, Tommy! ¡Pero díle lo mismo que tú me dijiste que le diga! ¡Pero ven acá, maldito idiota! ¿Cómo tú pretendes que yo se lo diga? ¡¿Tú eres que tienes que decírselo cuando él venga?! ¡Ah, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien! Ok, mira, yo me voy con Dea, trae en el callejón y no te atrevas a decirle que yo estoy para ahí, oíste, no le digas, no le digas Ok, dale, dale ¡Diablas! ¡Santo mismo, macho! ¡Qué diablo! ¡Deja que llegue ese pretamita para que tú vayas a lo que le cuasemos la papagaita ahora! ¡Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí! ¡Ya te vienes! ¡Ven, llega, ven! ¡Saludo, amiguito! ¡Saluda, mi amigo! ¿Qué te quiere? ¡Ah, espera, te apagate! Usted tiene que ser pretamita, ¿no, verdad? Sí, señor, yo soy pretamita, me imagino que me dejaron algo con usted ¡Naca, naca, naca! Él me dijo a mí, que le diga a usted, cuando usted llegara, que le dejara perder un besito más ¡Que estén las ruinas! ¡Que lo ayude ahí! Pero bueno, acá es un besito sinvergüenza Yo lo que quiero verlo a él, ¿dónde él está? ¡Ay, qué maldita deseo! ¡Ay, Dios, compadre! Él me dijo a mí, algo entre nosotros, ¿dónde yo? Que él iba a coger disca para ahí atrás Pero que no le diga nada, usted no se atreve Usted tiene que coger para ahí, para que no se busque un problema ¡Oh! ¿Con qué le está para ahí atrás? Espérate, él y yo vamos a hablar inglés ahora ¡No, por ese maldito muchacho! Yo le voy a botar a los ojos, pero... Creo que yo le dije a él Pero bueno, acá él no está aquí Déjame decir por qué cogió para acá ¡Ay, mi madre! Ya no sé si yo se la dije a mí, acá ¡Ay! ¿Dónde se habrá metido, Dios mío? Ya me buscado por acá Me voy a mirar de todo ese maldito problema que esta gente tiene Déjame meterme para lo mío ¡Y si yo te digo a ti que yo! ¡Diablo, coño! Este maldito micrófono, no le metes ni un chín de otro tú Se oye crudo, no voy a hacer nada Me voy para aquí ¡Ay, Dios! ¿Por qué yo vivo fundido con la muerte? ¡Pero voy a caer en ese maldito muchachito del diablo, coño! Yo lo que tengo ganas es agarrarte y desfifarrarte azaroso ¿Qué yo te dije? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Tami! ¡A mí no me te metes de tu problema! ¡Que yo no sé nada! ¡Que tú no sabes nada, coño! ¡Cualquiera! ¡Cualquiera coño te entra a pedra aquí! ¡Ay, Dios! ¡Tami, ¿por qué? ¡Oyeme, oye, mami! Ya que tú tuviste esa maldita lengua tan larga Decile al hombre que yo estaba aquí ¡Vamos a planear algo! ¡Vamos a hacer un plan tú y yo! ¡¿El qué?! ¡Oyeme, oye, mami! Ahí adentro de la casa hay un potecito Que parece azúcar Pero eso es veneno ¡Ajá! ¡Oyeme! Cuando él llegue, porque él tiene que estar Casi al llegar, él tiene que estar buscándome por ahí Yo te voy a decir, simuladamente ¡Nespe, ve, te buscá un chip de jugo a él de allá adentro! Y tráselo Y tú vas a agarrarle y le va a echar de ese veneno Y lo va a traír, se lo va a dar ¡Ok! Comprendo y entiendo Tranquilo, tranquilo, disimula Que ahí viene, ahí viene, ahí viene Chequea ahora, chequea ahora ¡Oh, señor Tommy! ¿A usted yo lo andaba buscando? No, señor Llova Yo también lo estaba esperando a usted aquí Lo que pasa fue que fui allá atrás de la casa Y el señor Nepe me dijo que usted fue también atrás de mí Pero tome, asiento, vamos a hablar Nepe, hazme un favor, búscale un poquito de jugo a lo que nosotros hablábamos aquí ¿Cuándo usted me empieza a pagar mi dinero? Porque yo cada vez que vengo aquí Ando a traer a usted, ando a traer a usted Y nunca lo consigo Y nunca consigo mi dinero Bueno, mi hermano Yo necesito que usted me dé un chac en verdad Porque usted sabe que esto con el coronavirus Me ha ido muy mal Lo trabajo tan difícil de encontrar en verdad ¡Ah, mira, Tommy, el jugo de té! Dáselo a él y me prepara uno a mí ¡Ah, estoy preparado a uno igual que el de nuestra pasita! En ese momento, Zell sintió el verdadero terror ¡Ah, pero tú lo que me crees en venenadera! ¡Corre los leikens! ¡Pum! 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 ¡Compaio! ¡De grande, compaio! ¡Cala que hay! ¡Mi gente! ¡Mi gente! ¡Yo no me estáis aquí! ¡Cala que hay! ¡Es que es una vaina! ¡El chamaquito tiene las papas! ¡Es con la más que lo aprendí! ¡Oiganle! ¡Voy a dejar la tajeñica! ¡Voy a dejarla la tajeñica! ¡La tajeñica no, ne! ¡La tajetica! Capaz cállese que yo soy el que estás corriendo yo tetha que asumíte con gente y c anda medio loco oiga mi gente sígalo el que vaya al canal de Elie le digan mamando nepe yo les voy a hacer un saludo bacanísimo hazme de mí dile algo ahí vayan suscríbanse ya a mi canal yo la t giga va a aparecer por aquí O por aquí no sé por dónde o si no se lo vamos a dejar en la descripción del canal